Ahora este fin de semana nos tocó dar un paseo por el pueblo de mi papi La verdad es que ya tiene como, o ya tenía más bien como unos treinta y tantos años que no íbamos La verdad es que éramos unas chiquillas cuando fuimos por primera vez Y fuimos también todos mis hermanos Y pues la verdad es que fue una experiencia muy bonita Aquí vamos por la carretera Vamos por la carretera Y pues la verdad nos encontramos algunos embotellamientos Pero nada que nos impidiera pues llegar con gusto Y pues al final de cuentas llegamos a tiempo para lo que estaba planeado Prácticamente aquí ya estamos entrando a lo que es San Vicente Que es en el pueblo de Mascalcingo Y miren que precioso Las hectáreas ahí de pueblo están muy bonitas La verdad es que incluso el cielo, el ambiente es tan puro como tal Tan solo el cielo se ve precioso La verdad es que nos gustó mucho ir para allá A lo mejor podían pensar que nos había como aburrido pero no Miren aquí ya prácticamente estamos pues llegando al pueblo Ahí está mi niña Allá van mis hermanos Subiendo Porque si es una subidita Pues algo Miren ahí hay un este Una vaquita Pues un torito Algo así Pero aquí ya estamos Pues este Pues en la casa de mis tíos Sí, están las vaquitas Ahí se llama San Vicente Pero les digo que estamos en Mascalcingo Muy cerca de Michoacán De hecho cruzando Creo que la parte de Pues de esta avenida Ya es Michoacán Ahí está mi papito Ahí está uno de los tíos Ahí está mi papi Porque para llegar hacia abajo Porque curiosamente había una fiesta Ese día también mi niña cumplía años Pero había una fiesta de un pequeñito Y este Prácticamente llegamos Y comimos Porque les digo que mi papá había encargado una Bueno les dije Había encargado una barbacoa Y este Estábamos comiendo Después subieron Otros primos Y nos comentaron que Nos bajáramos para Ir a comer a la fiesta Y pues no nos dijeron dos veces Luego luego nos vimos Y este Pero les digo que Que panorama tan Tan bonito Este Ahorita nos vamos a encontrar Un payaso Y la verdad es que La pasamos muy bien Fue un fin de semana Que incluso Siento que lo disfrutamos Mi esposo no pudo ir Pero este Yo iba con mis pequeños Iban mis hermanas Iba mi hermano Iba mi papi Y pues este Aquí lo padre es que Mi papá la pasó Muy Muy bonito La verdad Espero no aburrirles con este video Pero la verdad es que No quise dejar de mano Aquí Miren El pulque Como decían Ahí los tíos Este pulque Realmente es como El que toma el patrón Realmente Delicioso No es como el de aquí Yo ya traía ahí Un vasito Ahí son Súper Súper Solidarios Incluso Cuando bajamos a la fiesta Que es por aquí Enfrente Estaban otros Es que la verdad Nos decían Primos Tíos Pero nos comentaron Que con confianza Nos podíamos pasar A su baño Sin andar ahí Tocando Ni nada Que nada más Abriéramos la puerta Y nos metíamos Aquí está el inflable Del hombre araño Un brincolín Está como vagoneta Por decirlo así Este Aquí estaban dando Taquitos de Suadero Al pastor Porque les digo Que estaba la fiesta De un pequeñito Que se llama Emiliano Les comento Que aquí Pues estamos Con el payasito La verdad Es que este payasito Pues no sé Cuál sea el costo Que cobra Pero Es como un poquito Diferente a los de acá Porque este Si da como que Varios regalitos Un poquito más Este Por decirlo así Un poco más costosos Pero Este Siento yo que Que vale la pena Que se divierten Los pequeños Y también Nosotros estábamos Divertidos Porque a mí Hasta una paleta Payaso Me tocó Por participativa Bueno Por andar Aplauden y aplauden Miren Esta Creo que fue ya Al siguiente día O el atardecer Creo que ya fue El siguiente día Y Y les digo Que aquí Sinceramente Se ve Un panorama Precioso Un panorama Realmente De un cielo Espectacular Y pues Insisto Una vista Súper bonita Y pues realmente Ahora sí que Como se dice Por ahí Aquí realmente Se respira Aire puro Miren tan solo Las nubes El cielo Tan bonito Este Un ambiente Súper Súper tranquilo Y les digo Todos ahí Son muy solidarios Y aparte Muy este Aquí Ya estábamos En este Con mis tíos Y Estos son Los conejitos De Uno de mis primos Por lo regular La verdad Es que Ya sea que los vendan Porque allá Es el pueblo O ya sea Que Este Pues Los coman Y Pues este Pues también se vale Porque les digo Que más adelante Están las vaquitas Que ahorita Vamos a ir Porque De hecho Hasta las agarramos Son muy tranquilas Deben de estar amarraditas Sinceramente Porque Este Porque si no se van Si no se van Pero cuando las Las Que se podría decir Ahí está mi pequeño Cuando las llegan a soltar Hay un Perrito Que las trae O sea Cuando vienen las Este Vaquitas Las este Las trae Les digo Ahí va mi pequeño Ya se sabía Prácticamente Pues el camino Bajaba Subía Miren Aquí están Las vaquitas Las cafecitas Ya están Este Esperando Becerritos O bueno No se digan así Estos blancos Este A pesar de que son Aquí están mis sobrinitas A pesar de que son Que se podría decir Eh Vacas Así Así tal cual Tal cual nos lo dijo El tío Son vacos Y vacas Porque yo pensé Que eran toros Y dicen que no Que son vacas Machos Si se dicen así Y yo nada más Le estoy pasando Como tal La información Tienen unos ojos Preciosos Nosotros las teníamos Prácticamente De cerca Mi niña Le estaba dando De comer Que ya les habían Dado su Pastito Pero Este Ellas seguían Comiendo La verdad es que Este Unos animalitos Muy muy mansitos Les digo Ahí está mi hermana La sirenita Le decimos la sirenita Porque tiene pelo rojo Ahí está mi pequeña Les digo Que son muy mansitos Los animales Ahí Y este Y tiene unos ojos Muy muy bonitos Que más Que más Que más Pues aquí Nos las pasamos Un buen rato Con lo que son Las este Vaquitas La verdad es que No nos movimos Así como que A muchos 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 lugares Casi prácticamente Estuvimos con uno De los primos Con este Con los tíos Y la verdad La pasamos muy bien Les digo Que muy solidarios Porque uno De nuestros primos La verdad Nos ofreció Prácticamente Su casa Con mucho gusto Dormimos Muy a gusto Y como es pueblo Como que Nada más Ciertas partes Tienen luz Porque ya en la noche La verdad Se ve súper oscuro Aunque hay algunas Lámparas Pero los mismos ¿Cómo se podría decir? Los mismos Árboles Pues tapan Esa luz Entonces hay veces Que gran parte Gran parte De De la luz Este Gran parte del pueblo Se ve muy Muy apagado Aunque las vacas Se vean de repente Así como Como si Se le vieran los huesos No Créanme Que están Gorditas Y si comen Si comen Este Les digo Que es machito Y les digo Se ve una oscuridad Pero eso sí El cielo Se ve Mi teléfono No permitió Digamos Que yo Este Pudiese grabar Como tal Este Las estrellas No me dejaba ver O a lo mejor Sí Pero ya no las Grabé El cielo Se ve estrelladísimo Se ve Bien Bien bonito Miren Que ojos Tan bonitos Este es un Es un becerrito Porque todavía no tienen Sus cuernitos Pero ya se le sienten Este Ya es Otro día Pero miren Que hermoso Que hermoso Se ve La verdad Que se ve Pues como ya les había comentado Espectacular El cielo Si se dan cuenta Hay muy pocas casitas Lo que es En ese pueblito Y quizás eso es lo que hace La tranquilidad De este lugar Acá adelante Están los nopalitos Que De verdad Asados Saben delicioso Saben Diferente Incluso A las que A los que consumimos Pues aquí En la casa Aquí ya Prácticamente Ya íbamos De De salida Porque ahí va una de mis hermanas Ya con su maletita Este Ya íbamos Y les digo No les traje más lugares Porque sinceramente No fuimos a más lugares Estuvimos ahí Y la verdad Es que la pasamos muy bien Con los tíos Contando anécdotas Este Historias Y cosas que a lo mejor En su momento Ni siquiera sabíamos Pero que en ese momento Estuvimos enterándonos Acá de este lado Este Yo creo que Como fue lunes Se fueron a Bueno Llevaron A los animalitos A pasear Lo que fue Bueno allá Se veían muchos animalitos Por allá Se veían varios animalitos Igual andaban por allá Paseando Porque Días anteriores Estaba Lleno de De borreguitos De vaquitas Andan por ahí Unos guajolotes Unas gallinas La verdad Es que A mí me encantó Este paseo Ojalá se vuelva a repetir Porque Insisto Les digo Es un lugar Súper Súper Tranquilo Aquí ya veníamos Prácticamente En la camioneta Para Regreso a casa La verdad Es que Saben Este Este puente Es el Puente Miren Aquí encontramos Un lugar Con muchas cosas Bien bonitas Cambia el precio Porque algunos Son de resina El de la piñata Vale 15 pesos Bueno La olla para Las piñatas Miren Esa vaquita Estas alcancías Estas macetas Les digo Que cambia mucho El precio Cuando son de Resina Estos están bien bonitos Estos cotarritos Miren También son de resina Estos valen 45 1 O 2 Por 80 Pero también Vamos a encontrar Conejitos Estos Este Son un poco Más chiquitos Y valen 3 Por 100 Pero son de resina Los de resina Son más Costosos Por ejemplo Este caballito 225 Y está grande Se llama El pueblo De Santiago Miren Son lámparas Muchas macetas Para pintar Miren Este gatito Estos son Hechos de barrio Vale 60 pesos Está grande Estas macetas Valen 20 pesitos Maceta Para requiria Dice 30 La pieza 18 La pieza Y ahora Sé que ya Las pinta Uno como Uno quiere A mí me gustan Porque se me Son así Como muy Pero me gustan Estos Estos Bien Ellas están Bien bonitas No sé ¿Cuánto están? Ah miren Esas también 3% Estas a 180 Estas también Estas también Mi padre 180 al par Y están bien Grandotas Y bien Bonitas Ah miren Aquí hay muchas Cabezas Ahí hay un Precioso Valen 200 pesos Miren Ese precioso De allá Estas están Muy bonitas Muy bonitas Estas son 3% Y de verdad Que están Grandes Miren 80 la pieza También es Grande Es grande Miren Una O sea Si tiene Profundidad Y vale 80 O 2 Por 150 ¿Qué más? 4 por 60 También son Las macetas Muy bonitas 3 por 50 O 180 La docena Ay Está re bien Igual 3 por 50 O 180 La docena Esas están Grandes 4 por 100 Vamos a encontrar Cosas de barro Es aquí Muy cerca De De ¿Dónde es? Temazcal 5 De Santa María Temazcal 5 Le digo Que venimos Al fondo De mi papá Y aquí Ahorita Hicimos Una parada Esos valen 295 Y son Los especieros Los especieros Oye Cosas bien bonitas La verdad Es que me quisiera Llevar de todo Hay un fotorro Bien padre Y eso está bien Grandote Está bien grande Me vale 4.55 Porque es de Resina Le digo Que cambia mucho Los Cambia mucho Los Cambia mucho Los 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 Tres Miren aquí Hay muchas macetas Los De abajo Igual Así Son Estos Son De abajo 15 Los 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 Macetas Miren aquí An Am 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 Es que estos son para ponerse así en las Plantas Las macetas También Ah Están bien bonitos Sí Están bien bonitos Los puerquitos Y no haces envíos o cositas así ¿Dónde? ¿No haces envíos? No Pero una es preciosa Realmente preciosa No se ve nadito A mí me gustan así como para un jardincito Para la cocina Esta vaquita me encantó Tiene un costo de $200 Pero es macetera Porque también por allá hay este También por allá hay ¿Cómo se llaman estos? Alcancías Acá hay más Oye, está bien bonito Es como guallenita, delfines Nada más que ya vimos que no hay No hay este En vivo Estos, los jueguitos Valen $185 Estos me gustan porque se les puede echar Y son de resina Les digo que resina Pues es mucho más cara que Por ejemplo Jensen O así Estos casi por allá son juegos de 3 Y valen Entre $205 $165 Pues las cabezas también me gustaron bastante Las que ya les enseñé Están preciosos Miren, por ejemplo Cómo pasa de esto Ahorita les voy a enseñar Cómo pasa de esta bota Pues a esta bota Y les digo que estas que son de barro Valen $45 Están muy bonitas Miren estas Que les digo que me gustan Ranitas Con su maceta Leoncitos Están bien padres Los perquitos en $18 Que padre Las arritas con 6 vasitos Pues estos valen $475 Pero traen 6 vasitos Con su carena Hueberas Miren estas Tienen 100 pejos El trío ¿Quién bebe? ¿Esta donde está mi monita? ¿Esta donde está? Oh, otra muy bonita Son como ropa Las suculentas Y todo eso Deja ahí papi